los materiales que vamos a utilizar son una llave de nariz de media pulgada también vamos a necesitar cinta teflón una pinza de presión o una llave stilson bueno primero vamos a poner un poco de cinta teflón en nuestra llave primero debemos de suspender nuestro suministro de agua para que podamos trabajar con calma para retirar este tapón fue necesario poner un poco de spray afloja todo para retirarlo fácilmente retiramos va a salir un poco de agua porque se queda en la tubería y apretamos nuestra llave apretamos muy bien es importante sujetar bien nuestra pinza al borde trasero de nuestra llave para que no la rompamos restablecemos el suministro de agua y podemos utilizar nuestra llave gracias por ver este vídeo regálamos un like y suscríbete a nuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo